La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita a la Guardia Nacional medidas cautelares para las integrantes del colectivo de madres buscadoras de Jalisco, a efecto de salvaguardar la vida, seguridad física e integridad de las mujeres. Corea del Norte dispara dos misiles balísticos de corto alcance hacia las aguas en el oriente del país, luego de que Estados Unidos desplegara un submarino con armamento nuclear a Corea del Sur por primera vez en varias décadas. Retiran el nombre de Yelena y Zimbayeva a un estadio de atletismo en Rusia, después de que la doble campeona olímpica de salto con Pértiga se pronunciara a favor de la paz en Ucrania. Manuel Mijares, Arturo Sandoval, Soda Estéreo, Ana Torroja y Gustavo Santo Ayla recibirán premios especiales de Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación reconocerá las figuras iberoamericanas en un evento privado durante la semana del Grammy el 12 de noviembre en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!